El mes de la historia de la mujer se celebra cada marzo desde 1975 y nació de la presión feminista por la igualdad de acceso al empleo y a la educación. En ese año, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Para celebrar la ocasión, la compañía J&A Global Corporation celebró el fin de semana en el hotel Marriott La Guardia en Queens el evento gratuito Women Empowerment a Mujeres Reales New York. Esta fue una ocasión perfecta para hacer networking y para inspirar y educar a la comunidad a través de un foro de negocios, un panel con invitadas muy especiales y la presencia de diversos expositores. Claramente, nuestro canal debía estar allí para apoyar el evento. Bien. Alexandra, qué gusto encontrarte de nuevo y especialmente en este evento que es tan lindo, tan poderoso y que logra reunir muchas cosas que se necesitan en nuestra sociedad actual, ¿no? Total. Bueno, como siempre te agradecemos a ti. Esto es para nosotros muy especial tenerte porque tú eres familia. Bienvenido a Women Empowerment, donde es un evento que celebramos en vez internacional de la mujer, pero ante todo queremos hacer ese empoderamiento a la mujer y saber un poquito de cada una de las personas que están acá exponiendo y adicional contándonos sus historias. Estamos uniendo lo que es la parte latina. Colombia, pues tú sabes que es muy importante, pero también tenemos invitadas de Argentina, de República Dominicana y una exposición típica de Panamá que ni te imaginas. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que todo esto es un montaje que se realiza para promover los trabajos de estas mujeres, pero más allá de eso, las personas que vienen acá salen inspiradas, llenas de seguridad y confianza en que esos sueños sí se pueden hacer realidad, ¿verdad? Total, mira, definitivamente nos sentimos felices de poder hacer este evento, que ustedes nos apoyen y poder engrandecerlo a tal punto de que sea cada año una forma de que la gente pueda emprender. Aquí podemos alzar la mano y decir, qué dicha, nos juntamos y es una energía divina lo que estás viviendo. Mira, es como una, nos compenetramos a tal punto de que todas sabemos que tuvimos un sueño y lo hemos hecho realidad. Y eso le da un tinte bastante importante porque hoy más que nunca estamos logrando pasos, estamos dando pasos, pero aún falta. Y mucho, te cuento pues que definitivamente creer, creérsela. Hay que creérsela, muy bien. Eso es, yo digo, si no se la creen, no lo logra, lo estamos haciendo y esto es Women Empowerment. Yo sé lo que es emigrar, a ver, también soy inmigrante, no solo acá en Estados Unidos, fui inmigrante en Europa. Y la tenés dos veces más difícil en un país donde no es tu idioma, no es tu cultura, no es nada conocido. Entonces tenés que empezar literal de cero. Es por lo que yo me levanto día a día, es algo que amo, o sea, ni siquiera lo considero un trabajo porque es algo que a mí me hace sentir increíble. Entonces ver esta reunión de mujeres empoderadas y ver cómo se apoyan unas a otras, de verdad, o sea, para mí es un placer enorme estar acá. En el momento yo soy Rialto, me dedico a ayudar a la comunidad hispana a cumplir su sueño de encontrar su casa, de cumplir su sueño americano. Mi libro es simplemente una historia, mi historia de vida, que es una historia que nos pasa a muchísimas mujeres en el mundo, especialmente a las mujeres que estamos inmigrando o que somos inmigrantes. Y es un mensaje para que no se sientan solas, para que sientan que todos los retos que la vida les da siempre somos un conglomerado, siempre somos un todo, no estamos solas. Esa es la manera, la manera es de apoyarnos y de entender que tenemos una fuerza femenina muy linda y que podemos cambiar muchísimas cosas en el mundo con esa energía tan bonita que tenemos. ¡Gracias!